Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. He trabajado un año para una empresa con contrato de obra y servicio que acaba de finalizar. ¿Me corresponde alguna liquidación? Pilar responde a una de vuestras dudas mientras que Laura nos trae la última hora sobre los convenios colectivos de grandes almacenes, contact center e Iris Assistance. Además, os hablamos de restauración colectiva. Empezamos. ¿Cuál es el contrato de obra o servicio? Sí, claro que sí. A pesar de que tu contrato sea por obra o servicio, el empresario tiene que liquidarte las pagas extraordinarias de vengadas y no percibidas, siempre que no haya sido prorrateado, claro, las vacaciones pendientes de disfrutar y cualquier otro concepto que no tenga un cobro mensual. Por otro lado, también tendrías derecho a percibir una indemnización que el número de días por año trabajado oscila entre 8 y 12 en función del año de contratación y que en tu caso, al ser del año pasado, te corresponderían 12 días. El pasado 31 de enero se constituyó la mesa de negociación del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes. En este sector trabajan más de 220.000 personas en empresas tan conocidas como el Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Leroy Merlin o Apple. Para Comisiones Obreras es vital que las plantillas recuperen los derechos que perdieron en el anterior convenio, donde se les subieron las horas de trabajo al mismo tiempo que se les congelaba el salario, entre otras cosas. Un día más tarde, el 1 de febrero, Comisiones Obreras firmaba el Convenio Colectivo de Iris Assistance. El texto contempla subidas salariales para todos los años de vigencia, al mismo tiempo que aumentan los complementos por disponibilidad, turnicidad, experiencia y trabajo en festivos especiales. Por otro lado, se incrementa el capital del seguro de vida y se contempla un premio por jubilación. Además, se regulan las jornadas irregulares, las horas extra y las jornadas de vacaciones. El jueves 2 de febrero se reunió la mesa de negociación del Convenio de Contact Center. En la misma, la patronal planteó que no se aplicara ninguna subida salarial referida al 2016. Durante meses, la patronal ha estado bloqueando la negociación del convenio para que 2016 acabara sin acuerdo y no tener que aplicar ninguna subida salarial. Comisiones Obreras ha anunciado que está preparando acciones para contrarrestar lo que consideran una actitud miserable de la patronal. Hace un año se firmó el primer convenio colectivo de restauración colectiva, cuyo principal objetivo era regular un sector con muchas peculiaridades. Desgraciadamente, las empresas que componen la patronal del sector no están cumpliendo lo firmado. Para Comisiones Obreras, este es un hecho muy grave y trabaja para que se cumpla lo rubricado tanto por la patronal como por los sindicatos. La restauración colectiva comprende los servicios necesarios para preparar y distribuir comidas a gente que trabaja y o vive en comunidades, empresas públicas o privadas, administraciones públicas, guarderías, colegios, hospitales, residencias de la tercera edad, cárceles, cuarteles, etc. Pertenece al sector de hostelería, pero las peculiaridades del trabajo en restauración colectiva llevaron a la patronal y a los sindicatos a impulsar una negociación que culminó el 18 de noviembre de 2015 con la firma del primer convenio colectivo estatal de restauración colectiva. De pronto se puede firmar un convenio, es solamente para colectividades, con lo cual muy bien porque es específico para nuestro sector y entonces fue de ilusión, fue ilusión, vamos a tener un convenio y bueno ha sido muy duro porque ha sido un año muy duro, pero fue de esperanza, a lo mejor esta palabra suena, pero sí de esperanza, de ilusión de poder conseguir un convenio para nosotros. Desde la firma del convenio hasta ahora ha pasado más de un año, un periodo muy duro de lucha constante para que las empresas cumplieran lo firmado. Se intentó dialogar y no sirvió, se judicializó el conflicto y no sirvió. Las empresas de restauración colectiva han convertido el convenio que ellas mismas firmaron en papel mojado. No han aplicado las subidas salariales a todo su personal, no respetan las dos horas mínimas de contratación que fija el convenio, no abonan la IT como se habían comprometido. A las monitoras de comedor les aplican lo pactado para el personal de enseñanza no reglado, lo que supone una notable merma de su salario. Tampoco cumplen el convenio en materias de licencias y permisos, registro de jornada o calendarios laborales. Cuando se consiguió eso, creíamos que se había conseguido eso y a la hora de ponerlo en práctica lo han desechado, lo han desestimado y tenemos que estar todo el día, pues es un poco frustrante, cuanto menos frustrante. Pero los y las trabajadoras de restauración colectiva no tienen ninguna intención de rendirse, más bien al contrario. Saben que no va a ser fácil, pero quieren luchar por sus derechos, por su convenio y, sobre todo, por su dignidad profesional. Nosotros vamos a hacer que este convenio que hemos firmado se cumpla. Igual que los trabajadores tenemos obligaciones, las empresas también y tienen que cumplir su parte. Hemos empezado la vía de aliado que no ha servido para nada. Hemos empezado la vía jurídica que tampoco ha servido para nada. Comisiones somos un sindicato que estamos con la gente y vamos a estar en la calle y en todos aquellos lugares para que este convenio se cumpla, porque creemos que los acuerdos se tienen que cumplir. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene os hablaremos del empleo en el sector turístico. ¡No os lo perdáis!